¡Hola amigos! ¡Nos encontramos aquí desde la baída de Steel Wolf! ¡Yeah! Me imagino que tu nombre artístico es Elimination. Bueno, hace poco, ya desde el 2008, es Elimination. Pero siempre ha sido caro. ¿En dónde nace Steel Wolf? Ok, Steel Wolf nació en el 95, llamándose de otra forma. Se llamaban Lemister y luego en el 2000 cambiamos el nombre de Lemister a Steel Wolf. Y de ahí en adelante hasta hoy día nos llamamos así. Y bueno, yo creo que ya no cambiamos el nombre más. ¿Te gusta el punk o el metal? Bueno, yo creo que yo nací con el punk y eso fue evolucionando hasta llegar al metal. Hay mucha gente un poquito como cerrada y dice no, yo escucho punk o metal. Y yo creo que escuchar toda clase de música, todo género, te ayuda un poquito más a conocer y hacer un poquito mejor música. ¿Cuál fue tu primera canción? Bueno, mi primera canción, entre tantas que se me vinieron a la cabeza en un momento, ya la que compuse así, que le hice como más arreglos. Y fue oficialmente la primera canción fue una de Lemister que se llamaba el año 7, pero ya no la tocamos. ¿Cuántos músicos tocan contigo? 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 Bueno, si te he hecho la historia, yo he tocado yo creo que con más de 50 y pico de músicos. Pero porque se han ido, venido y se echan, algunos tienen responsabilidades y se van y dejan la música, otros se van para otras bandas. Pero, en fin, actualmente la banda tiene tres músicos. Sería guitarra, bajo y batería. Sería Dagoberto, el señor Cuberos y mi persona. Entonces, ¿por qué dicen ELIMINATION? Bueno, ese es un sobrenombre que salió en un concierto de Iron Maiden cuando estábamos en Costa Rica esperando el show de Iron Maiden en el 2008. Me quedé dormido con el reproductor de música y en el subconsciente y en el sueño estaba escuchando a Abo Berkey en la canción ELIMINATION y de ahí salió el grito ELIMINATION, lo decía en el subconsciente así medio dormido como ELIMINATION, ELIMINATION y había personas alrededor mío y pensaban que me estaba pasando algo y cuando me despiertan grité de esa forma ELIMINATION y ya me quedó como etiqueta. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Ok, bueno, el próximo proyecto así como de ya para allá, a corto plazo, sería la culminación del video que da título al disco que es Los Odeados del Rock. Y de allí, y bueno, un par de conciertos ahí. Bueno, para cerrar puedes tocar la guitarra para el público. Bueno, ¿quieres una ñamesura o quieres algo ñamesura? Sea. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!